¿Qué edad tiene? El caballo tenderá ahora a lo más 24 años. ¿Y a eso le llama usted ser jovencito? Cómo no, chico. ¿Cuántos años tienes tú? 49. Mira, a ver, ese caballo puede ser hijo tuyo, chico. ¿Cómo va a ser hijo mío un caballo, Tres Patines? Bueno, yo no digo que lo sea, yo digo que puede serlo por la cantidad de años que tiene él. Además, la edad de un caballo no puede compararse con la de una persona, porque los caballos envejecen más pronto. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Tú has sido caballo alguna vez?